Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo cómo es que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me estás en los Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Solo hay un líder Y es El máximo líder Yes, 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 yes Tienes el toque Dura, 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 dura ¿Qué tal? Tura más arriba porque tú te ves bien Tura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo como hay que ir, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mambo, belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, mamá, dale, la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, 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 ese que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Solo hay un líder Y es el máximo líder De la de la de la de la de la de You know it, baby Tú quieres ser sky Otra como tu mami no vay Pégate, dale, bumba y bai Tú quieres ser sky Otra como tu mami no vay Pégate, dale, bumba y bai Tú quieres ser sky Otra como tu mami no vay, pégate dale pum, bye, bye, que tú quieres el bye. Otra como tu mami no vay, pégate dale pum, bye, bye. Ratando en las bocinas del seguro, tiro de daddy, daddy y el disco duro. Pulvo y Rome, que esta liga no se exome. Dura, dura, dura. Blaze.